Un partido muy reñido, de tú a tú, con un rival que ha ido en la temporada de menos a más y que venía con... habiendo hecho unos partidos increíbles fuera de casa. Yo creo que hemos hecho un grandísimo partido. Hemos intentado desde el principio llevar la iniciativa. Es verdad que el primer tiempo no hemos estado excesivamente finos tanto en la posición como en la finalización, pero aún así el equipo ya ha demostrado otra cosa diferente. Yo creo que esto es lo que buscamos y lo que queremos. Que se vea un equipo valiente, que se vea un equipo atrevido, con muchísima gente por delante del balón, intentando buscar el área rival con mucha gente. Y bueno, afortunadamente nos hemos ido con el marcador a favor, pero ya habéis visto que esto nunca es definitivo. Si fallas y perdonas, y creo que hemos sido capaces de generar dos o tres ocasiones para haber sentenciado, no lo hemos hecho y a sufrir otra vez. Creo que el gol de ellas viene precedido una falta, pero aún así el equipo después del empate se ha rehecho y bueno, hoy encantado además con un gol de Naima, que yo creo que le va a dar mucha confianza a ella. Y sobre todo, tres puntos importantes de cara al equipo y al final de temporada. Ahora comentaba, llevamos realmente un punto menos que en la primera vuelta. Yo creo que el equipo está en la misma dinámica. Han venido partidos dificilísimos, creo que el palo del otro día nos hizo daño, pero el equipo se ha levantado perfectamente. Hemos ganado un rival de los fuertes, porque al final creo que el rayo, sobre todo con Natalia y con las incorporaciones que ha tenido, es un equipo de Copa y aún así el equipo ha hecho un partido tremendo. Hemos vuelto a ganar en casa, hacía muchos partidos que no ganábamos y nos va a venir muy bien. Y ahora, partido a partido, yo creo que ahora tenemos dos salidas, pensar ya, hoy disfrutarlo mucho y mañana y a partir de martes a pensar en el Santa Teresa.